Lo mejor que nos dejó este partido, en el primer tiempo muchas chances de Lanús y sobre todo de este hombre, Dylan Aquino, que en esta remata y la pelota se va muy desviada. Aquí mete el centro, el número 11, no puede Moreira después de que falla a Brey cuando intentaba contener ese centro. En esta va a rematar al arco Aquino, le pica antes a Brey, era difícil, pero le sale justo donde está ubicado el arquero y esta fue la más clara del primer tiempo. Tremenda atajada abajo de Brey para negarle el gol a Aquino. Una de Boca desde afuera del área, Brandon Cortés probando la pelota hacia por arriba al travesaño, vuelve a desbordar Aquino, esto lo hizo durante toda la primera etapa, centro atrás y Moreira de zurda. Se lamenta porque desperdiciaba una linda chance para abrir el marcador. Otra más de Boca, otra vez de afuera del área, esta vez. Se la jugó bien para Brandon Cortés, intenta Boca, qué lindo el pase de Cortés, si entra a Carrasco, el remate al arco, bien ubicado de Nicolás Kla. De Cortés, bueno, también es muy importante este hombre, Carrasco que le pega y... Segovia, se va perfilando Alexis en centro, bueno, el cabezazo de Dilan por arriba del horizontal. Direcciona ese cabezazo y se fue desviado. Buen pase de Brandon Cortés, atención, se viene el Rivero, el pase por bajo de Simón, le cayó otra vez a Brandon, amaga a Brandon Cortés al arco, Kla. Carrasco, un buen remate de Brandon Cortés, la trianguló bien Boca en esta. La verdad que fue buena la acción de lo mejor del equipo de Mariano Errón. ¿Por qué no de este primer tiempo? El tiro de esquina de Cariaga, vino el centro, el cabezazo de Juan Pablo Rodríguez. Es el remate que sale al medio y por eso puede contener Nicolás Kla. Y aquí la última del primer tiempo, centro de Cariaga, cabecea Juan Pablo. Con el cambio de frente. Sector izquierdo. Aquino, ganó muy bien Dilan. Levanta la cabeza Aquino, el pase fue izquierda. Sí, fue abajo, la peleó bien, termina tocando la pelota, si bien termina dolorido el hombre de Boca. Sector derecho, amaga Aquino, juega hacia atrás para Cariaga. Samuel al arco, brey hacia atrás, al correr. Siendo en contra, llegó otra vez el granate. Casi 10 minutos del segundo tiempo. Sí, probó desde muy, el remate desde afuera. Miren cómo se mueve esa pelota y es cierto que también Milton Delgado. Combinación para Román. Rodríguez al arco. Por arriba del horizontal, lo tuvo Boca. Sector derecho, mete un lindo enganche, usando a Nathan Alcosta. Por lo menos no le llega con peligro. Por eso intenta a Lanús ya conseguir la ventaja. A ver esta, Cortés al arco, se desvió. Claro, esta para el Xenaise. Sí, casi la fortuna juega a favor de Boca. Remate de Cortés, que se termina desviando y quedaba... Ya tiene, toca hacia atrás. Cortés, el remate. Muy importante, goleador de la cuarta división, Ignacio Rodríguez, que entra en lugar de Fede Aguirre. 14 goles en 11 partidos en la cuarta. Aquí se viene Lanús, Segovia, al centro, Obrey. Se le escapa la pelota al Arquero, le cae a Aquino. Todo invalidado. Lindo, pase filtrado. Atención, tiene el primero, Boca. ¡Gol! 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 De Boca está angelado este pibe. La primera que tuvo, la mandó al fondo del arco, Ignacio Nacho Rodríguez. El que había convertido 14 goles en 11 partidos. En la cuarta división entró y cumplió. Gancha. Se confió Juan Pablo, la recupera Boca. Atención, que va por el segundo, lo tiene para Carrasco. Salió Nico Clá, chicar. Ya hizo Aranda lateral. El rebote, el disparo al arco. Abierto de Dylan Aquino. A cero, con gol de Rodrigo Montes. Lo empató, volarse. Cuando parecía que todo terminaba en tablas, el gol sobre el final. El remate a las manos de Clá. Vallenense con Bustos. Disparo al arco. Desviado. Suena el silbato del árbitro, Axel Poge, que no ha tenido inconvenientes. Aquí en la fortaleza ha ganado Boca.